Hace cinco minutos, como contaba Lidia, yo vi ese conjunto de mitos de origen y mitos de destino narrados en esa sucesión y una de las figuras fundamentales, uno de los momentos fundamentales de esa narración es la relación sexual, amorosa, trans, humana, animal entre una mujer y un capibara o una capibara, un tapir. Ese no es sólo un punto de partida de esta charla, un accidente feliz para iniciar esta charla. Es, en cierto sentido, el transcurso de estos 25 años, la síntesis, la reunión de estos 25 años, o la reunión de lo que quisieran haber sido y quizás no han logrado ser estos 25 años. Quiero comenzar con un antecedente, una afirmación de Jean Franco, una latinoamericanista de Estados Unidos muy amiga de América Latina. Decía, los discursos metropolitanos sobre el tercer mundo han adaptado generalmente una de tres operaciones. Uno, exclusión. El tercer mundo es irrelevante a la teoría. Dos, discriminación. El tercer mundo es irracional y por consiguiente está subordinado al conocimiento racional producido por la metrópoli. Tres, reconocimiento. El tercer mundo es únicamente visto como el lugar de lo instintivo. Dos anécdotas. Lhasa se funda en 1963 como una asociación durante la Guerra Fría de los estudios de Área en Estados Unidos. Simultáneamente, en América Latina vivimos la fundación de Macondo con todo lo que ello implica de elogio del socialismo. Haya, en 1993, se funda poco después de la caída del muro de Berlín y de la emergencia de la reflexión y de las luchas desde las identidades, los derechos, la interdisciplinariedad y la transteoría o la fusión de teoría y política desde otra dimensión. La intención inicial de esos tres amigos que vivimos, como contó Mauricio, en 1992, esa celebración de la obra de César Vallejo, la decisión que tuvimos ahí de invitar tan atrevidamente a nuestros inalcanzables maestros a iniciar un otro recorrido, un otro camino, tenía la intención de hacer visible la relación entre literatura, cultura y política en América Latina, puesto de otra manera, la dimensión política del conocimiento literario y cultural, puesto de otra manera, relevar, enaltecer la producción teórica desde América Latina. Y quizás, no sé, pero quizás, hubo también una intuición, invertir la afirmación de Walter Benjamin. Ustedes recordarán, Walter Benjamin afirmó que de lo que se trataba era de politizar la estética, invertir esa afirmación implica estetizar la política. Ese motivo sintetizado en esa metáfora va a ser la dirección de esta charla. Primero, algunos elementos generales, cuáles han sido los elementos, las tendencias, las corrientes, los elementos que acá en Jaya durante estos 25 años hemos hablado, hemos dialogado, hemos debatido. Por una parte, hay relaciones, hay intensidades, hay densidades, hay complejidades, por ejemplo, de pares, entre oralidad y escritura, entre cultura popular y cultura de élite, entre identidades y etnicidades, entre obra literaria y el conjunto de textos. Por otra parte, hubo influencias. Esos triángulos, estudios culturales del norte, subalternidad, sur-sur o colonialidad desde América Latina. Otro triángulo, tradición, modernidad y todos los postos. Otro triángulo, hibridez, transculturación entre el lugar y heterogeneidad. Otro triángulo, poesía, narrativa, crónica. Y una transversal de investigación, aprovechando esa idea de un feminismo contemporáneo para catalogar la forma del ensayo, que es la forma más densa, más compleja de la reflexión en América Latina. Hubo ensayos heteros, ensayos argumentativos. Hubo ensayos homo. El monopolio del ensayo como ensayo y no como afirmación. Hubo finalmente ensayos trans. La puesta en abismo del ensayo. El ensayo sobre el ensayo, sobre el ensayo. Y claro, ese otro triángulo de los sujetos. Los sujetos de Haya. Simultáneamente, a veces no, a veces sí, académicos, intelectuales y políticos. Voy a pasar a algunos supuestos. El primer supuesto de esta charla. Los estados nacionales han dejado de ser los espacios de concentración de la economía política, económica y cultural. La producción y reproducción del capital dependen ahora del control que ejercen las corporaciones sobre el capital simbólico. Supuesto dos. Migración teórica. De los estudios culturales latinoamericanos, tanto en sus formas institucionalizadas como en la práctica crítica, adquieren en la zona andina una personalidad propia marcada por la cuestión indígena y la problemática colonial. Se diferencian en esto de las propuestas de investigación predominantes en otros lugares de América Latina, más enfocadas en los procesos urbanos, mediáticos y transnacionales, asociados a una nueva modernización y al régimen de la acumulación global. Supuesto tres. Un texto cultural siempre forma parte de un sistema simbólico más amplio y complejo. Un campo de lucha para la reproducción simbólica de la realidad social. Supuesto cuatro. Haya es sobre todo una comunidad de interpretación, aun si mantiene las características académicas de un espacio de relaciones disciplinarias y líneas de investigación. Por consiguiente, es ante todo un proyecto epistémico, existencial y político, para cuestionar, disentir, desconstruir las jerarquías culturales y la manipulación ideológica. Supuesto quinto. Sin embargo, aunque los cambios en la práctica de investigación y la consolidación del ensayo como transgénero académico han sido profundos, las reestructuraciones institucionales, las consecuencias institucionales, los efectos institucionales durante estos 25 años han sido en realidad mínimos. Comienzo entonces respondiendo dos preguntas. La intervención teórica y metodológica de los estudios culturales en la filología y o el conocimiento disciplinario ha logrado el reconocimiento de formas locales de conocimiento y la conformación de un nuevo sentido común en el que participen todas las comunidades interpretativas. Ese sentido común está compuesto por otras formas de producción de conocimiento, pero no para convertirlas en objetos de estudio, sino para comunicarse y compartir con ellas. Por ejemplo, tanto el orientalismo de Said como el occidentalismo de Miñolo son vistos en Jaya como imaginarios culturales, como discursos que no sólo se objetivan en aparatos disciplinarios, leyes, instituciones, burocracias, sino que se convierten en formas concretas de subjetividad. El orientalismo y el occidentalismo para nosotros no son simplemente ideologías, sino modos de vida, estructuras de pensamiento y acción incorporadas al hábitus de los actores sociales. Por ejemplo, la categoría colonialidad del poder, Quijano, Escobar, Milton dos Santos o Gorman, Dussel, parte del supuesto de que es en el ámbito simbólico y cognitivo donde se configura la identidad étnica de los sujetos. La identidad fundada en la distinción étnica frente al otro caracterizó la primera geocultura del sistema mundo moderno colonial. Esa distinción no sólo planteó la superioridad étnica de unos hombres sobre otros, sino también la superioridad de unas formas de conocimiento sobre otras. Ya sabemos esto, pero quiero reiterarlo. La centralidad de esta categoría radica en que permite avanzar hacia una analítica del poder en las sociedades modernas que se desmarca de los parámetros señalados por la obra de Michel Foucault, por lo menos en tres sentidos. Primero, porque hace referencia a una estructura de control de la subjetividad que se consolidó desde el siglo XVI y no apenas desde el XVIII. Segundo, y como consecuencia de lo anterior, porque coloca en el centro del análisis la dimensión racial y femenina de la biopolítica. Y tercero, porque proyecta este conflicto a una dimensión epistémica, mostrando que el dominio que garantiza la reproducción incesante del capital en las sociedades modernas pasa necesariamente por la orientalización y occidentalización del imaginario. Otra posibilidad. La cultura de investigación que los estudios culturales diseñan como objeto de conocimiento no es la misma que habían creado anteriormente la antropología, la sociología, la economía ni las humanidades. Es decir, no es el conjunto orgánico de valores, lenguajes, mitos y creencias tradicionales, ni tampoco el efecto ideológico de los procesos que ocurren en la, digamos, base material de la sociedad y mucho menos la objetivación del espíritu de los grandes creadores y prensadores. Hegel no nos importa. La cultura que estudian los estudios culturales tiene menos que ver con los artefactos culturales en sí mismos que con los procesos sociales de producción, distribución y recepción de esos artefactos. Es decir, los estudios culturales acá toman como objeto de análisis los dispositivos a partir de los cuales se producen, distribuyen y consumen toda una serie de imaginarios que motivan la acción del sujeto académico en tiempos de globalización. Al mismo tiempo, los estudios culturales privilegiaron el modo en que los actores sociales mismos se apropian de estos imaginarios y los integran a formas locales de conocimiento porque privilegian el aspecto ético-práctico del conocimiento sobre su aspecto puramente cognitivo. Entre más próxima sea la interacción del investigador con los saberes producidos localmente, más pertinente, desde un punto de vista práctico, es el conocimiento resultante. Quizá esto explica, no se ha notado con mucha precisión esto, el ingreso de la reflexión sobre el ámbito educativo en Jaya. El ámbito educativo ha comenzado a entrar en Jaya y ni nos hemos dado cuenta, pero es quizás uno de los pocos efectos institucionales de Jaya. La perspectiva de los estudios culturales no establece una nueva disciplina, sino un área común de conocimiento, inclusive si conserva las fronteras de las disciplinas tradicionales. Esta cualidad traductora ha generado un positivo efecto de retorno sobre investigaciones explícitamente disciplinarias porque las ha dotado de un sentido práctico y un horizonte ético de conocimiento. Pero, el gran peligro al que se enfrentan los estudios culturales desde acá es la pérdida de su dimensión crítica. Esto es, su olvido de que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado en tiempos de globalización adquieren una dimensión decididamente simbólica y que la emancipación de esa biopolítica puede pasar a formar parte de otra enciclopedia del adorno dejando de lado su carácter inicial de crítica de la economía política y de la cultura. Este peligro es no solo teórico para Haya, es sobre todo existencial y político. Y enfatizo el uso de estos términos. Perder su carácter inicial de crítica de la economía política de la cultura. Esta jerga asociada a ese autor del que ayer hemos escuchado tanto. ¿Ha contribuido Haya, segunda pregunta, a renovar la institucionalidad académica y en qué consiste el valor de su emergencia estos 25 años? El mito eurocéntrico de la modernidad implica lo que Dussel llama la falacia desarrollista, según la cual todos los pueblos de la tierra deberán seguir las etapas de desarrollo marcadas por Europa con el fin de obtener su emancipación. Nuestras dos resistencias contemporáneas ante ese mito han sido el macondismo y la colonialidad. Ambas han permeado la academia socio-humanista, pero no han transformado su institucionalidad. El macondismo ha configurado en América Latina una nueva hegemonía, mientras que en Europa y los Estados Unidos la celebran ingenuamente como una expresión tercermundista del postcolonialismo. Hugo Chugar sospecha incluso que el postcolonialismo es una nueva forma de panamericanismo teórico que corre paralelo al panamericanismo económico diseñado por el gobierno de los Estados Unidos a través de los tratados de libre comercio, de libre comercio económico, de libre comercio cultural. Sin embargo, categorías tan tempranas como Nuestra América de José Martí, Los Siete Ensayos de Mariátegui, Antropofagia de Osvalde Andrade, pusieron siempre en claro la diferencia entre los intereses latinoamericanos y los intereses estadounidenses, y pusieron la semilla de nuestras propias categorías reflexivas. Y sin embargo, también en la condición colonial, en ese concepto fundamental, en ese concepto raíz, hay problemas. Nelly Richard sostiene que no se trata de categorías teóricas propias, sino de la instalación de una internacional académica que determina qué autores deben ser leídos o citados, cuáles temas son relevantes, qué significa estar en la vanguardia de una discusión. Lo que se disputa, por tanto, no es la comprensión o la emancipación simbólica, sino el acceso a posiciones de poder en las universidades, el financiamiento de proyectos académicos, los intereses mercantiles de los editoriales, y no por último, la reestructuración de los programas educativos de nuestras instituciones. Es ese aparato institucionalizado de saber poder al que Haya, con pocas excepciones, no ha ingresado y, en cambio, ha estado siempre más cerca de las implicaciones y las consecuencias políticas, aún si no siempre epistémicas, del macondismo. Esta situación obliga a revisar el rol de denuncia que la narrativa macondo, tercermundista o subalterna, confió al intelectual crítico, generalmente asociado al populismo del siglo XXI, con sus riesgos modernos, pero también con su crítica a la condición imperial. Las teorías postcoloniales se articulan, en cambio, al interior de contextos posttradicionales de acción. Las teorías postcoloniales se articulan, en cambio, al interior de contextos posttradicionales de acción, es decir, en localidades donde los sujetos sociales configuran su identidad, interactuando con procesos de racionalización global y en donde, por lo mismo, las fronteras culturales empiezan a volverse borrosas. Castro Gómez plantea que esto explica, en parte, por qué teóricos, y los voy a mencionar, como Said, Baba, Butler y Spivak, no se ven a sí mismos como profetas que articulan la voz del oprimido, como guardianes de alguna tradición cultural extraoccidental o como representantes intelectuales del tercer mundo. Su crítica al colonialismo no viene motivada por la creencia en un ámbito moral o cultural de exterioridad frente a Occidente, y mucho menos por la idea de un retorno nostálgico a formas tradicionales o precapitalistas de existencia. Ellos sabrían que la occidentalización es un fenómeno planetario sin retorno y que el único camino viable para todo el mundo es aprender a negociar. En este sentido, su actitud frente a la globalización es la de una, según Spivak, crítica permanente frente a aquello que no se puede dejar de desear. Y sus metodologías preferidas son la reconstelación, la catacresis, el fundamentalismo estratégico, esto es, el uso de las categorías más autocríticas desarrolladas por el pensamiento occidental para recontextualizarlas y devolverlas en contra de sí mismo. La colonialidad del poder tiene por objetivo conseguir que el subalterno naturalice el imaginario cultural europeo como forma única de relacionamiento con el entorno, el contexto y el imaginario. Así, la cultura occidental no opera por dominio, sino por seducción. Formar parte de ese capital simbólico se convierte en el modo como nuestros teóricos han insistido. Perdón. Formar parte de ese capital simbólico se convierte en el modo de participar en el poder colonial como capataces del amo querido, pero sobre todo, como nuestros teóricos han insistido, los nuestros, y a no Spivakbaba. La colonialidad del poder no solo reprime y seduce, sino que también produce su propio desarrollo sostenible, condicionando el conocimiento a una escala epistemológica que va desde lo tradicional hasta lo moderno, desde la barbarie hasta la civilización, de la comunidad al individuo, etcétera, etcétera, porque la condición colonial es una condición epistémica y existencial. Por consiguiente, trabajar con esa categoría ya no define una realidad, sino una voluntad estratégica. Una estrategia compuesta por una historización permanente de nuestros objetos de investigación, por una acción performativa para enfatizar derechos e identidades más que conceptos y categorías, por una herramienta crítica para una democratización radical del conocimiento y la cultura. Lo que se pretende no es encontrar una verdad subyacente o una transversalidad que comparta nuestra comunidad interpretativa, sino ampliar el campo de intervención política, generando para ello narrativas de futuro. El salto de la subalternidad macondiana a la colonialidad andina constituye el aporte Jaya. Sin embargo, esa opción epistémica y existencial que se materializa como voluntad estratégica y código ético en las memorias de Jaya no ha permeado el carácter de nuestras instituciones. Por esto, nuestro imaginario todavía se refugia en cien años de soledad y no se proyecta en poemas humanos o el pez de oro. Y obviamente no alcanza a sumergirse en Lemebel o en Monsiváis o en los cientos de ritos de comunidad y de mitos de origen y destino que todavía no nos abandonan. Ahora entro a una parte distinta a un tercio el último tercio de esta exposición que es llamémosla así una propuesta. y el punto de partida de la propuesta es una cita del antropólogo carioca Eduardo Viveiros que no está en sus libros sino extrañamente en una entrevista en un periódico. Quizás esta es una afirmación muy desafiante inclusive para él y por eso en esa entrevista más íntima y más espontánea se atrevió a afirmar lo que voy a leer algo que en sus libros no está. Indio no es un concepto que remite apenas o inclusive principalmente al pasado. Se es indio porque se fue indio. Es también un concepto que remite al futuro. Es posible volver a ser indio y esto es posible convertirse en indio. La indianidad es un proyecto de futuro no una memoria de pasado. Este trabajo comenzó cuando abandoné mi casa literaria junto a mis dogmas políticos y empecé a caminar para saber a dónde iba. La abundancia de las letras y las artes las consignas del hombre nuevo ese peso de los años que llaman experiencia ya no me eran suficientes. Sin embargo el magisterio de la palabra cada día me decía que una palabra nunca es la negación de los hechos ni el reflejo de los hechos ni la trascendencia desde los hechos sino todas sus posibilidades todas sus reciprocidades y todas sus memorias antes de seguir siendo hecho sólo así el hecho es hecho con sentido no sólo roca sino roca que golpea y fundamenta no sólo árbol sino árbol que germina y argumenta no estaba abandonando las ruinas de un desengaño falaz estaba ingresando al mundo de la realidad transficcional una de las realidades que nos alimenta cada día la persistente despolitización contemporánea impide que nos contemos nuestras vidas nuestras memorias nuestros días siguientes tenemos mucha información pero la muerte de un niño migrante ahogado en el mar o el hinchamiento perpetuo como herramienta política es apenas espectáculo de un día no es una tragedia de Edipo no somos nosotros arrancándonos los ojos porque nos están robando el alma tenemos inversión educativa pero el terremoto del vecino o la depredación del bosque son apenas una alarma estadística y una declaración diplomática no es un aullido que nos desgarre no es un oído para escuchar bosques y animales moribundos tenemos ágoras indignadas en las calles y las plazas pero la obsesión por el poder las convierte en lugar para la gestión de los votos el ocultamiento del conflicto la fabricación de una sociedad dicen del consenso en demasiados momentos la política de la pasarela contemporánea es sólo el desfile de un drama humanitario que bloquea la acción esteriliza la conciencia de la exclusión hace de la participación una peste convierte al ciudadano en un adorno urbano en estas montañas y en estos bosques sin embargo alguna política persiste en la belleza insiste en romper los límites de la represión artística trabaja en la fe estética quizá podría llamarse cuando suceda cotidianamente quien sabe cuándo política ciudadana todavía no existe todavía no es imaginación pública todavía la gente sigue dividiendo realidad y subjetividad pero cada vez más se hace sentido común en esos momentos privilegiados en que la masa se convierte en cristal en que los invisibles se revelan necesarios en que la política ciudadana se transforma en ficción performativa en aquella subjetividad que es belleza compartida o no es en aquella realidad que imagina un mundo justo claro pero sobre todo un mundo hermoso porque en el principio eran el diablo y el supay la escritura sagrada y el aullido imposible y el gemido entre ambos el mundo de todas las ficciones en la región andino-amazónica desde la que hablo y cuyas palabras nacidas desde esta perspectiva y esta sensibilidad quisieran charlar con el mundo los diablos modernos que nos han enseñado que la responsabilidad estética y la vocación política consisten no sólo en testimoniar la ceguera sino sobre todo en producir libertad y belleza los supay indígenas que nos han conmovido desde esa condición colonial que nos demanda un reiterado acto libertario porque cuando no se quiere lo imposible no se quiere y esas otras las anfibias aquellas que nos mutan las ficciones cholas camaleónicas que han hecho de esa identidad espectral el refugio de la ficción y sólo la ficción como promesa de que el gemido utópico será palabra pan de cada día lluvia que nos riega todos fuimos indios y cuando digo todos digo todos los habitantes de este mundo sin embargo esta afirmación es sólo un ensayo a propósito de la condición colonial sobre todo la vivida durante los últimos 500 años en América Latina mirándola desde la indignidad andino-amazónica menos aún es sólo un ensayo concentrado particularmente en la condición colonial sentida durante todo el siglo XX porque es un ensayo que pretende extraer esa lección histórica y mítica que es la indianidad por eso pienso ahora desde mi rincón del mundo pero quisiera hablar a todo el mundo porque además todos somos todavía nuestra raíz india y todos podemos ser mañana el follaje indio del mundo somos indios modernos claro no indios ancestrales aunque cada día preservamos casi nada de lo mejor de nuestra indianidad y fortalecemos casi todo de lo peor de nuestra modernidad aunque los ancestrales que aún perviven en los intramuros y los extramuros de la modernidad nos recuerdan cada día lo mejor de un costado de nosotros mismos y no se trata de su sacralidad o de su pureza o de su autenticidad o de sus lenguas se trata de su enseñanza su primera enseñanza fue la ritualidad esa ritualidad que narraba desde los tejidos o las danzas o los cantos de ahí que carecieran de escritura porque no era necesaria su segunda enseñanza fue la economía de la necesidad de ahí que el exceso y la reproducción ampliada para la expansión del consumo fueran inimaginables aunque siempre la curiosidad de la manzana de ese árbol de la tecnología inventada y reinventada los llevaba a comerla una y otra vez su tercera enseñanza fue la democracia comunitaria contada en los mitos de destino el gobierno del pueblo al que todos somos responsables de servirlo alguna vez en la vida de ahí que el estado como monopolio del poder y de la fuerza fuera absurdo aunque la guerra como degradación del conflicto tantas veces haya destrozado a nuestros indios ancestrales la ritualidad la ritualidad nos provee el camino para hacer de la vida cotidiana vida colectiva la economía de la necesidad nos otorga la vida la vía para no quedar alienados por el fetichismo de la mercancía el mito de la democracia comunitaria nos entrega la humildad del bien común esas son las herramientas legadas para exorcizar lo que nos mata el poder y la adoración el poder a cualquier poder sí todos fuimos indios éramos guerreros pero no exterminadores no tuvimos a Leopoldo II o a Stalin o a Hitler porque éramos sociedad pero no Estado no fetiche del poder así todo acto con sentido es un acto con destino todo acto que tiene destino es un acto con sentido la elección es la contraparte de la libertad nos dice Weinberg claro que todos fuimos indios podríamos hoy que tanta falta nos hace devolvernos lo mejor de esa indianidad por otra parte todos fuimos tribu comunidad sin Estado porque el poder era responsabilidad que nos llegaba a todos por turno servir al interés colectivo era una obligación de todos no privilegio de pocos porque distribuir las cosechas era compartir el trabajo común acumular era trabajar lo justo no adorar al fetiche todos fuimos demócratas instintivos elementales cuando la división del trabajo estaba determinada por la recolección y por la cacería y cuando la sociedad se imaginaba desde sus mitos de origen y sus mitos de destino cuando la reproducción ampliada era absurda cuando la historia y la política eran innecesarias porque los gobernantes esos gobernantes eran quienes narraban nuestros caminos y la tribu escuchaba porque los nuevos gobernantes eran quienes nos volvían a contar quienes nos volvían a contarnos un mundo que era inevitablemente justo tenía que desarrollarse sosteniblemente hermoso en las palabras que nos memoriaban y nos orientaban y nos soñaban y esto no es romanticismo es simplemente memoria genética en mi país alucinado desde el que extraño desde el que entraño al mundo la comunidad habla y se hace escuchar si una carretera invasora atraviesa uno de los territorios indígenas y parques nacionales esa carretera no traerá desarrollo al contrario nos convertirá en pobres hoy sin camino esos indios que todavía existen y que nos recuerdan que todos fuimos indios y todos podríamos ser indios nos dicen y esta es una transcripción de una entrevista en la televisión cuando le preguntaron a un indígena ¿por qué no quiere camino? el camino va a llevar desarrollo va a llevar escuela va a llevar hospital va a llevar mercado para sus productos y la respuesta de ese indígena yuracaré nosotros no somos pobres tenemos lo que necesitamos porque somos esa abundancia mañana con camino seremos pobres necesitaremos cada vez más en nuestros países a ratos a ratos a arrebatos todavía somos tribu y la tribu que somos nos habla y la escuchamos aun si solo la escuchamos espantados esperanzados delirantes narrar el mito de la tierra sin mal es contar la belleza que nos habita no la que deseamos la que inspiramos aunque sobre todo expiramos esa es la enseñanza de la tribu de los bárbaros que todavía nos habitan producir belleza para hacer un mundo justo pero sobre todo un mundo hermoso la academia no sabe del abismo no sabe de este abismo ni de la caída ni del borde ni de la contemplación insomne de la cima la academia no sabe del abismo porque no se atreve a la política a la suciedad del pan de cada día a las alas que nos da la lucha contra el poder del estado porque no sabe de sí misma porque se resiste a la crítica porque se niega a la autocrítica la academia sobre todo la apolítica no se atreve a dar el salto al vacío porque ha perdido la cualidad de enterrar las manos en la masa y volar con la fe en sus alas en ese vacío que en nuestro mundo andino-amazónico es la colonialidad en ese salto que es el reconocimiento y la trascendencia del racismo no solo el racismo claro que sustenta esa colonialidad el racismo no es una realidad biológica sino una realidad política o puesto de otra manera la raza es una operación y una condición para el ejercicio del poder como el poder la banaliza hacia una opción identitaria convierte todas las razas en opciones culturales la identidad racial no es la misma cosa que la identidad étnica o la identidad cultural o la identidad sin más la identidad racial es el soporte ideológico de la colonialidad racializada la colonialidad del poder su discurso agrede los derechos fundamentales aun si la racialización de una sociedad que padece la condición colonial se estuviera superando por la vía de las identidades no se la estaría trascendiendo porque no se combaten las jerarquías racializadas desde la historia oficial porque cuando se opta por la vía política tradicional para combatir la colonialidad se defiende el reconocimiento de la igualdad y solo de la igualdad pero sabemos que la igualdad no es suficiente aunque ni siquiera esa igualdad se ha alcanzado la brecha de igualdades de igualdades concretas es hoy más profunda que nunca el siglo XVI había que convertir a los salvajes convertirlos en creyentes del occidente los siglos XVIII y XIX el hombre blanco se impuso la misión civilizadora de alfabetizar y mercantilizar e industrializar a los mismos salvajes que antes había convertido el siglo XX pretendió desarrollar a los subdesarrollados mediante intervenciones militares que iban a construir democracia desde el autoritarismo el siglo XXI ha traducido esas sucesivas misiones en la ola de los derechos humanos pero en todos estos siglos la academia salvo excepciones no ha contribuido a construir al mismo tiempo igualdad y diferencia igualdades entre humanos diferencia entre visiones porque to be or not to be that is the question podría añadirse to be and not to be para la academia la occidental y la occidentalizada en cambio no era esa la encrucijada porque como éramos gente sin escritura sin historia sin civilización sin desarrollo sin democracia sin derechos la cuestión era adquirirlos y así vivir en la opacidad del adorno de la diversidad porque en la división internacional del trabajo o en la subalternización centro-periferia o en la colonialidad del poder la producción del conocimiento y la jerarquía estética corresponden a la academia a esa academia lo demás a nosotros los colonizados nos corresponde la naturaleza no la ecología el campo no la ciudad la procreación no el placer el trabajo simple no la reproducción ampliada las herramientas no la tecnología la raza no la identidad la localidad no la globalidad el folclor no la belleza por tanto nos corresponde someternos al patrón al patrón racializado del poder colonial la colonialidad del poder es el principio organizador de nuestra vida y de nuestra academia esa estrategia simbólica impregna y constituye la raíz del proceso de acumulación capitalista de las relaciones centro-periferia entre naciones de la jerarquía patriarcal pública y privada de la producción de belleza y la producción de conocimiento la academia por eso no se contamina de desgracia ni del hambre o la miseria o la agonía impotente porque no sabe de radicalmente otro porque se resiste a la negación de la singularidad de sí misma la academia no se atreve a quitarse edipianamente los ojos de la letra porque ha perdido la fe en la oralidad o en cualquier otra manera de producir conocimiento que no sea el racionalismo a ultranza claro que mira las artes literarias las viejas de los griegos las maduras de la narración y la poesía las artes visuales las viejas de caballete las maduras de la cinematografía las jóvenes del diseño o las artes de la performatividad la danza el teatro o las artes musicales las artes digitales las tantas invenciones estetizantes de la vida cotidiana la cocina la ropa las plantas pero mirar las artes no es lo mismo que vivir desde las artes que vivir artísticamente para intervenir políticamente hoy ya sabemos que no habría modernidad sin colonialidad ¿cómo sería nuestro mundo si la conciencia de Rigoberta Menchú y las palabras de Domitila Barrios fueran la perspectiva local de enunciación de un enjambre de localidades sin globalidad ¿acaso nuestra subjetividad no hubiese hecho imposible la desigualdad y hubiese metamorfoseado cada día la diferencia? no basta por consiguiente abolir el color inferiorizado moreno negro indígena no es suficiente expandir la sexualidad hetero hacia lo homo o lo trans el plusvalor material gobierna al valor el inconsciente no se ve pero reprime el cuerpo la colonialidad no se ve pero ordena el poder por esto no se trasciende las jerarquías del poder aboliendo o expandiendo etnicidades y culturas y sexualidades un mundo de identidades igualitarias podría llegar a ser un mundo justo pero solo eso y eso no basta nos han convertido en una región patologizada antro de la basura autoritaria rincón de los miserables fuente de lo horrible o peor refugio de la autenticidad exótica gracias gracias sobre todo a los cómplices a los hijos de la chingada a los lunkus a los amarrahuatos que están en todos nuestros países porque aun si el poder fuera cancelado por una profunda democracia radical por la hermosa tradición moderna de la libertad igualdad fraternidad búsqueda de la felicidad arrastraría consigo la memoria de la epopeya subalterna pero no honraría una memoria que nos ha enseñado a ser lo que somos todos los antis todas las resistencias pero sobre todo la pulsión libertaria para poder construir un mundo sin colonialidad sin represión sin plusvalor para más allá construir un mundo hermoso entre la igualdad y la diferencia y la belleza hay un entrelazamiento cuántico entre sus negaciones claro también sus distribuciones de probabilidad están íntimamente entrelazadas lo que le ocurre a una muy probablemente y de inmediato le sucede a todas la expansión compleja de la alegría o en uno de los extremos el naufragio en el agujero negro del fetichismo de los consumos sucede simultáneamente en todos los ámbitos de la vida y de la muerte de los sujetos de ahí que sea cuestión de opción no porque los agujeros negros sean evitables sino porque la expansión de la alegría es deseable para ser capaces de enfrentar todas las sequías con una sonrisa húmeda la academia no sabe de la desgracia que causa cuando no se atreve a la belleza como vida diaria a la agonía y la alegría de inventarse cada día al horizonte hasta al que hay que caminar perpetuamente mutando para no degradarse en la costumbre del que ha recibido todo hecho pero precisamente porque tenemos la memoria y la experiencia de la colonialidad podemos o podríamos sin embargo no es suficiente cantar con violeta o bailar con Copeland o llorar con Kurosawa o gemir con Vallejo o hacerlo todo junto y combinado como los chamanes no basta gozar cada día de un instante en el paraíso nuestro mundo moderno nos provee de belleza pero no del saber para digerirla y alimentarnos de ella sobre todo cuando se trata de otras bellezas los tejidos las narraciones orales ciertas danzas ciertas músicas ni el goce es suficiente porque aun si gozamos la belleza solo gozarla únicamente transparentaría la porquería contra la que nace la porquería desde la que nos embellecemos para construir un mundo hermoso sin necesidad de photoshop necesitamos belleza que no esconda la porquería transformada un mundo hermoso que aun inseminado de basura la transmuta por su fuerza creadora de nuestra interacción con las realidades sucias nace nuestra producción de realidades hermosas no podemos pensar al mundo sin hacerlo ni podemos cantarlo sin musicarlo sin mirarlo sin escribirlo el mundo no es independiente de nuestro más mínimo gesto una mínima opción por la alegría en el último de sus refugios tiene siempre un efecto mariposa en todas las costas de la miseria por esto la belleza de la diferencia no se esconde en el aura ensimismada se hunde en la política de ese aleteo metafórico y existencial semejante introducción es un atrevimiento tan insomne que ni siquiera hace honor a la actitud anarquista de la que proviene y tampoco alcanza a rendir su homenaje al ecofeminismo socialismo indianismo al que aspira el colonialismo y el capitalismo y el patriarcado han depredado tan profundamente el mundo que casi la única política posible es el consuelo con el mal menor y casi la única belleza que se anhela es la encarcelada en la iluminación y la única academia a la que se aspira es a la que rinde pleitesía al refugio del padecimiento pero la utopía todavía persiste y la belleza radical todavía existe y son más íntimas y pacientes de lo que muchos académicos creemos su raíz está en esa desconocida historia de la que nos dotan los pueblos felizmente sin historia y sin estado aquellos cuyas relaciones políticas sin el vicio del poder hacen posible sus relaciones económicas de solidaridad y sus articulaciones culturales entre mitos de origen y mitos de destino los pueblos sin estado esa tradición es la que hace posible una intervención política sustentada en la belleza y simultáneamente bebiendo la otra tradición la de las artes modernas la creatividad contra y sin el estado es posible abolir trascender la colonialidad del capital y el patriarcado es imaginable sustituirlos por un ecofeminismo socialismo indianismo sustentado en la belleza o será esta utopía otra forma mesiánica de parálisis política los fetichismos de la raza de la mercancía de la jerarquía masculina no fueron criticados por ilusorios sino por su materialidad seductora no requirieron casi de oprimir o reprimir o explotar construyeron un fetichismo como forma de apariencia objetiva que no solo distorsiona o disimula el ejercicio de su poder sino que constituye el fundamento y la condición de esos tres modos de autosugestión para que los humanos nos sometamos nosotros mismos al entramado hegemónico de los consumos consumo de opresión consumo de mercancía consumo de represión al consumo de todas las reproducciones ampliadas de los imaginarios del estado ya no hay dialéctica del amo y del esclavo quizá nunca la hubo hay sujeción del sujeto al trabajo con finalidad productiva para profundizar el poder del capital no hay liberación del trabajo liberado de finalidad ahora amo y esclavo son una misma persona un trabajador que se explota a sí mismo una lucha de clases al interior una anorexia política como dice benjamin una terrible conciencia de culpa que no sabe cómo expiarse recurre al culto no para expiar la culpa sino para hacerla universal la perspectiva del ojo de ese dios es poderosa podría fetichizar cualesquiera de las cuatro posiciones del eco feminismo socialismo indianismo y podría fascinar su existencial actitud estetizante si la unidad de análisis si el objeto ontológico fuera otra vez el mundo totalizado su agujero negro será el totalitarismo la caída del paraíso que fue o la otra trampa hay que prever la relación de un nuevo cautiverio de ese evangelio que es la democracia de espectadores en el mundo del big data donde el futuro es predecible y controlable una permanente cautela para que los tres ecos sustentados en la belleza no se hundan en el pantano de ningún evangelio con ambición global que tenga vocación por la irrelevancia del entretenimiento como lo hacen sospechar las promesas light de restauración de reinstauración etno de la pachamama o de cualesquiera de sus folclóricas versiones neotribales pero que tampoco se esterilicen ante la potencia del estado del capital del patriarca no se trata apenas de extirpar los fetiches y las fascinaciones de nuestras estructuras y nuestros imaginarios sino sobre todo de nuestros organismos de nuestra experiencia vital si la costilla subalterna de la diferencia colonial descoloniza al obrero al oprimido a la mujer a todos los trans a todas las resistencias de toda laia lo hará produciendo política estetizada aunque el mundo sea el ambicioso objeto de análisis la promesa de este nuevo espectro que lo recorre es vivir desde el presente local doméstico comunitario porque esa promesa no pretende ser sino un significante vacío no un evangelio un significante vacío por cuyo significado hay que luchar cada momento al que hay que expandir hay que emanciparlo de cualquier tentación totalitaria o de culto al espectáculo un significante que no busca hegemonizar el discurso o totalizar la cadena de equivalencias o sobre determinar su articulación un significante cuyo significado provisional no dependa de la representación sino del plusvalor metafórico la poética de la política estetizada la política estatal contemporánea radica su poder en su capacidad de domesticación del lenguaje como la ideología es un espacio flotante donde los significados no se anclan de manera definitiva el discurso trabaja para inscribirlos como nudos en su red depredadora y así estabilizarlos cuando su conveniencia lo requiera saben de la ductilidad metafórica pero la degradan a metonimia a que una parte designada por el poder llene el vacío vaciado por la metáfora así la ambigüedad y la movilidad y la polivalencia de los discursos de la diferencia resultan sujetados por la estructura del discurso del poder la alteridad queda atrapada en la metonimia estatal y no es agente del acontecimiento metafórico pero ese borramiento operado por la estructura representacional del discurso estatal que extirpa la iniciativa del sujeto puede ser disputado por una acción que introduzca indecibilidad esas grietas pueden recomponer la capacidad de intervención política de ese sujeto por medio de su agencia metafórica indeterminación disrupción dislocamiento ruptura del significante y por tanto innovación semántica radicada en la liberación estética ya no es la decisión política la que prevalece es la acción artística la distancia entre la estrategia política y la interrogación estética queda ocupada por la indeterminación de si la palabra que nace del diccionario preserva la costumbre o si se da existencia a algo que no existía antes de que se hablara desde la lengua de la belleza el imaginario es la construcción simbólica y el debate entre distintas narrativas mediante los cuales una comunidad se define a sí misma o un estado pretende totalizarla voy a saltar una parte ya si esta ha sido excesivamente teórica esta es peor pero hoy los mesías las promesas del paraíso ya no son suficientes demasiado siguen creyendo en ellos claro pero hay una novedad radical las artes la belleza ya no están a su servicio ahora son cosa nuestra ahora los colonizados queremos mucho más ahora queremos un mundo hermoso el de la manzana que comeremos todos los días porque no nos basta un mundo justo algunos arqueólogos afirman que la base del intercambio inclusive en el mundo indígena era el trabajo no la mercancía el excedente estaba definido por su cualidad de redistribución del valor y encima los bienes la papa o los tejidos formaban parte simultánea del cuerpo individual y del ritual colectivo por consiguiente justicia producción belleza eran simultáneas y gemelas de ahí que esas categorías se valoraran de acuerdo a su responsabilidad performativa y no a su referencialidad ontológica este es sólo un modesto ejemplo de cómo incluso una sociedad compleja una sociedad con estado que no se había desprendido todavía de su fuente tribal el mundo inca el mundo maya no requiere inevitablemente de mercancía quizás se haya hora de desprendernos de ese fetichismo y de las otras colonizaciones que lo acompañan quizás así pueda profanarse la colonización y no sólo emanciparse de ella emanciparse podría implicar dejar intacto al poder sustituir uno por otro profanar en cambio requeriría restituir la lucha y la alegría a la vida diaria de aquí la opción por la barbarie estetizante de la política para indianizar el mundo y no la mesura del argumento ontológico de aquí el salto al vacío ya no Benjamin ya no politizar la estética y si nuestra postcolonialidad nuestro futuro estetizar la política porque no nos basta un mundo justo queremos un mundo hermoso gracias avevo un cavallino brizzolato contaba i passi que